ok 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 a ver muy buenas noches amigos les saluda su amigo logan y bienvenidos a otro capítulo más de the evil within 2 para la play 4 en español latino esta sería la parte 10 y nos habíamos quedado aquí comencemos una noche no estamos de día ya una buena amanecida jugando esto y todavía no lo terminamos no llores te estás convirtiendo en arte serás parte de mi oscura la cara menos maleable de la arcilla más suave que el magma realmente es el medio perfecto así no me puedo concentrar una escultura no necesita una lengua le arrancó la lengua este payasoso estamos por la buena en youtube la parte 10 pero son cuantos capítulos estamos por el 7 creo capítulo 7 del juego se cerró por ahí flecha de humo tengo solamente una bala de escopeta mejor este de acá solamente tengo la flecha de humo vea te picas estornudadas Ven para acá Toma payasazo Soy la noche Te crees Batman Payasazo Uy que rico Vamos fíjate por ahí Fíjate por ahí Eso toma payasazo Oh lo hizo un enfermo Ataca lo despedazan Muy bien Uy Me vi a este payasazo de acá Mejor cambio de arma Una es mejor que ninguna Se fue Prefiero irse por allá Abriendo camino Ana Maldichero Bien trofeo Trofeo Ahí está Trofeín trofeo Ay caracha Esa Pero que carajos es eso Algo feo va a pasar acá Chesumáquina Uy Estos alambres ¿Soy yo o están electrificados? Hola Cunches Esa máquina De acuerdo Hoffman Ojalá tengas razón Tengo con lo de destruir Estas cosas Sí Pero no sé por dónde ir Ah su macho Uy Allá vamos Son dos Creo que hemos acabado Con uno Destruir la obra De ese monstruo Fue terapéutico Pero aún no termino Una más Una más A ver ¿Dónde estará? Que payasazo Uy No sale ¿Dónde está? Está por acá Ah ya tengo que ir Vamos Criaturas de miércoles Soy Parece que alguien Está en apuros Ok Voy por el otro lado Mejor Puedo botar esto Y llamarlos por acá Y matarlos Voy a irme con cuidado Acá no Quiero agarrar esto Carajo Ah su macho Son bastantes Es cerrado Acá también Tengo que irme Por el otro lado Tengo que irme Aquí estoy, concha de maquina, ven. Ah, ya no se prenden, que cólera. Un chato de maquina, ven por acá. Esta va la manía. Uy, miércoles la loca. No tengo curita. Ay, no moleste, de verdad. Ay, se me acabó la bala. Bien, bien, bien. Uf, hasta que me he hecho su frita huevada. Hasta que unas ratazas hay ahí. Necesito esto para trucar mis armas, porque si no. Nada por aquí, nada por acá. Vamos, algo bueno, denme. Tranquilo, tranquilo. No tengo para curarme. Si tengo bien, caracha. Arpón, Ana. ¿Qué son las balas de escopeta? Cartucho de escopeta, bien, carajo. No. 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 Ay, qué pajero, de verdad. Carajo, me mató ya. Ya sabía ya. Chesumar. Ah, ya la había hecho linda toda. Falta una más, falta una más. Ya de acá descanso. Ya que me levanto, sigo avanzando el juego. De un tiro hemos llegado hasta el capítulo 7. ¿Está bien, no? Está bien. Al menos desde acá, bien. Gracias, gracias, juego. Gracias. 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 Y ya está, ya tengo arpón. Nada, tengo jeringa. Me escucho. A ver, levántate. No le caigo. Ahora sí. Oh, qué pajero con el arpón, güey. Bien, tengo la llave. Al final, acá veo una llave del depósito. Si hay una llave, hay una cerradura. Me pregunto dónde estará. Mierda. Estoy atrapada. Tengo que salir de aquí. Solo quería encontrar el transporte y largarme. Ayuda. ¿Me oye alguien? Oh, Dios. Voy a morir en este. Será como si jamás hubiera existido. Lo siento, Rosa. Parece que no volveré a recogerte con el transporte. Ah, su amigo, ¿no? Ah, su amigo, ¿no? Uy. Oh, oh. La loca Elvira. Dos cartuchos de escopetana. Ay, la loca esta, vámonos. ¿Para qué será la llave que encontré? Tengo un almacén. Acá está el refugio. Con el refugio también puedo, este, llenar mi vida. También tengo poquita vida. Carajo, van a rodearlo. Oh, oh. Oh, acá está este payasazo. Lo voy a salvar. Hey, tú, sí, tú. Tienes que ayudarme. Vamos, viejo. Sé que puedes oírme. Ayúdame. Informante de Moebius. Hola, miércoles. Qué fea hueva. Ay, no tengo curita. Lo van a matar. Carajo. Conche, su máquina. Ay, como de esta hueva. Me mato, ese coche, esas máquinas que tranca. Será el cansancio también ya. Este capítulo y descansamos. Para dormir también. El gel rojo. Las piezas de armas de alta calidad. Son componentes escasos que desbloquean la posibilidad. Bla, 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 bla. No. 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 esta loco con esa enferma hay que ayudarle al payasazo de acá van a rodearlo quizá los tome por sorpresa bien lo mate ese gordote sin querer ¡eh! ¡tú! ¡sí! ¡tú! ¡tienes que ayudarme! ¡válo viejo! ¡se que puedes oírme! ¡ayúdame! ¡qué pendejo! cuando quería reventar la gasolina me cago hay que correr me tengo que salvar el morenaje ese aquí tengo que salvarlo ¡qué pendejo! Vamo, vamo, vamo Carajo, van a rodearlo Son bastantes, tengo que tener cuidado acá Hey, tú, sí, tú Tienes que ayudarme Vamos, viejo Sé que puedes oírme Ayúdame Ok, mira, acá recién aparece el combustible Hace rato no aparecía Alyx Manny Deja 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 Say Sigue Tienes Ayúdame Ayúdame el hasta que le cae un o no vas a morir tú con ese monstruito peca o sea no molestes espérate espérate ahí voy ay carajo que si lo matan por la pistola con ajustes de verdad no molestes que tengo que hacer ahora como lo voy a salvarlo lo van a matar es el comunicador sal de acá payesa que odiosos de verdad no se mueren ay no tengo para cura hasta que por fin oh lo mataron ay tanta wea para que lo maten mejor hubiera dejado que lo maten nomás lo siento caucido te mataron si lo salvaba creo que creo que entraba acá con él pero no no pude salvarlo lo siento negro se ha hecho perder 15-20 minutos acá por querer salvarle el periodo de tiempo bueno ya cuando lo vuelva a intentar ahí lo salvaré debe de ser acá adentro falta una hierba falta una hierba intenté salvarlo pero no pude cerrado cerrado acá está el otro cuadro acabemos con esto otra vez necesito la llave hay que parar el tiempo ¿no? hay que parar el tiempo ¿no? bien esto debería acercarme a ese arte mierda quizá pueda pasar sin ser visto que odioso de verdad que odioso de verdad que odioso de verdad me asusto que suerte de verdad espero que esas cosas no me molesten durante un rato yo también espero lo mismo vamos a ver hasta que toco uno de estos de memoria electrocutado ay mierda todo por no acomodarse bien a este paisazo bien ahora sí ya puedo ya puedo pasar por acá entrar al cine ya están las dos eso debería bastar será mejor que vuelva al cine a ver si puedo entrar eso está apagado a dónde ir a la entrada del cine acá entra al cine puede irme por acá no por acá es capaz de encontrar algo por acá no bien curita al menos algo de munición vamos algo bueno denme está la loca eso vámonos vámonos no le cayó que pajero vámonos por acá en serio qué es esto un hacha qué es esto de acá qué es lo que resisten bastante botiquín tiene una medicación que restablece una cantidad de salud moderada es mejor una jeringa ok es mejor que una jeringa vamos con cuidado oye miércoles es en serio es en serio con las esporas hay por el otro lado Vamos,vamos No tengo munición Chesa máquina Ahora si vamos Tú puedes payasazo,entra Habrá algo por acá Hasta que por fin encontramos el cine Tiene que estar aquí en alguna parte Capítulo 8 Estreno El estreno de Evil Within ¿Pretendes que me doblegue a tu voluntad? Igual que ellos que pensaban que podían moldearme y convertirme en lo que no soy Lo que crearon aquí es maravilloso Lo desperdiciaron porque no tenían imaginación Porque no son artistas Quieren controlarme,manipularme Tú quieres detenerme Pero fracasaron Porque con el poder del núcleo Puedo crear mi arte por siempre El loco del arte ¿Qué carajo le hace a esta gente? ¿Qué carajo le hace a esta gente? ¿Qué carajo le hace a la gente? ¿Qué carajo le hace a esta gente? ¿Qué le pasó a su ojo? ¿Él? Mi obra, sin embargo, va a continuar ¿Ricaso tuvo su periodo azul? Yo entré en mi periodo carmesí ¡Mierda! ¡No! ¡No! Contempla mi última creación ¿No? A la miércoles Conches, esa máquina le voló la cabeza a todo Hermoso Un ramo de carne y sangre ¡Maldito enfermo! ¿Cómo podré llegar a superar esto? Encontraré la forma Su miedo siempre inspira No hay nada que una corrupción de la inocencia para encender el fuego creativo No puedes llevártela No harías nada con su poder Eres un Neandertal Voy por ti ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Qué es esto? Tengo que tener cuidado con su ojo Oh, su macho Ya vi que estaba en la bata más tranca que la miércoles Hace recordar a... Batman Arkham Knight O uno de los Arkham No me acuerdo si era el Knight O... Cuando te enfrentas con el espantapájaros ¡Oh! Ahora más rápido está este conche Esa máquina Tengo que bajar rápido por ahí Tengo que bajar rápido por ahí No Tengo que trabajar Esa máquina ¡Para Krys Tengo que estar Toy ¿Por qué? Esperan Tengo que estar Tengo que estar Tengo que estar Tengo que estar CámIC Mejor me espero, mejor me espero, tranquilo. Concentración y equilibrio. Ay, me vio el... Ah, no, no me vio, no me vio. Era parte del fuego. ¿Qué? Ay, ahí salió el error. Qué pendejada. ¿Qué pasa? Ay, él había hecho la parte de tranca y sale ese error. Gracias, Bethesda. Gracias, gracias. Típico error. Ay, otra vez tengo que hacer esa parte. Qué pendejada. ¿Qué pasa? ¿Tienes ahí tu comida? ¿Qué pasa? ¿Tienes ahí tu comida? ¿Te acuerdas de ese error? ¡Para que yo la había hecho bien vacana esa parte! Ay, tiene que matar. Tienes ahí comida Ay bien, que bueno Al menos desde acá Hasta que ya lo había hecho Tranquila, tranquila Agáchate acá Oh Bien, ¿A dónde carajo te fuiste? Me había asustado con eso del error Ok, ahora sí Ya Michi, ahorita vamos a grabar ya para descansar Espérate Tengo esto Aquí, aquí Antes de avanzar vamos a grabar Vamos a descansarlo acá mejor Y también para que descanse el play también A ver Había diapositivas también Ah no, con el gatito Ah, que también está el gatito A ver Tengo esta Responde Debería haberle creído desde el principio No tenías forma de predecir la verdad, Sebastian Lo sabes Soy yo, Kidman Me alegra saber que sigues ahí, Sebastian Después de Vicon Intenté encontrar sentido a lo que me había pasado Pero todo el mundo decía que deliraba O que ocultaba la verdad Y empecé a creer que tal vez tuvieran razón Estaba loco Me sentía frustrado Inútil La bebida era lo único que mitigaba mi dolor Tanto tiempo desperdiciado Podría haberme esforzado más Maldita sea No te castigues, Sebastian Cuando Mobius no quiere que lo encuentren No me justifiques, Kidman Lo arruiné Mira, Sebastian No es momento de obsesionarse con el pasado Ahora tienes que repararlo El remordimiento fue lo que te condujo a beber Tienes una oportunidad de recuperar lo que perdiste No lo olvides Duro Pero cierto Tienes razón, Kidman Gracias Muy bien, no tengo todas las diapositivas Pero al menos tenemos tres Gracias, Garito Michi Gracias, gatito A ver, ahora sí Fabricación ¿Qué puedo fabricar? ¿Puedo mejorar esto? No, no puedo Cartucho de escopeta C ¿Puedo mejorar mis armas? A ver Capacidad Capacidad No, no tengo clavito Tornillo Tiempo de recarga Potencia de fuego Quiero que quite más No tengo esto de acá ¿Qué es esto? Disminuye el tiempo necesario para recargar Velocidad Caminar mientras apuntas Ok Ok ¿Qué querrá la gata? Acá me fijo qué querrá No se preocupe, detective No le dolerá Espérate Michi, ahorita, ahorita Combate Combate, recuperación Ok, acá guardamos No se olviden dejar su like y su comentario Si no estás suscrito, suscríbete Voy a fijarme que quiere mi gatita De repente quiere ir a hacer el 2 Así que Gracias por todo su apoyo Se despide Fue su amigo Logan Hasta luego